Comenzamos partida contra Night Dragon RX. Comenzamos el ataque por acá con una ballesta, él nos responde con Torre Infernal. Vamos a esperar un poquito para poner un caballero por acá, ok. Nos tiene Mega Caballero, ¡qué sorpresa! Tiramos por acá arqueritas y esperamos a ver si tira murciélagos. Ok, viene con Golem de Elixir. Contacta la ballesta por ahí con el Golem de Elixir, las arqueritas ahora y vamos a ver con qué más tira por ahí. Ok, también tiene lanzafuegos, el tronco por acá va a hacer un gran trabajo y listo. Nuevamente vamos al ataque aquí con una ballesta, vamos a ver con qué responde. Ok, contactamos nuevamente a la torre, nos tira Bombardero, vamos a tirarle bola de fuego rapidísimo para que ya tiremos la torre. Pero bueno, nos responde también con la Torre Infernal, así que listo. Vamos a poner arqueritas aquí para dividir, él nos viene con Mega Caballero desde la parte de atrás de la Torre del Rey. Ok, una Torre Tesla por acá para defender, preparar nuestra defensa básicamente. Nos tira ya un Golem de Elixir aquí bastante agresivo. Caballero para evitar que le pegue al arquerita y que quedemos con el DPS vivo. El tronco para terminar con los puntos de vida de la lanzafuegos. Se nos va a complicar bastante aquí la defensa, ojalá me dé para el Caballero. Y sí me dio para defender el Bomber, pero por acá el Golem de Elixir está pegando bastante. Preparamos la defensa, ponemos una ballesta por acá para terminar con los puntos de vida de esa Torre Infernal. Va a venir seguramente ya con el Golem de Elixir, estamos en el x2, así que viene un ataque bastante, bastante complicado. Viene con Mega Caballero también por acá y está el Verdugo. A ver, el Verdugo va a ser bastante complicado, ojalá no tenga fle... siempre tienen flechas con Mega Caballero. Tronco por acá, le pegamos a la... afortunadamente también le pegamos por ahí a la lanzafuegos. Un Espíritu Eléctrico por acá, defendemos, nos vamos de nuevo al ataque por aquí para aprovechar que tiró ese Golem de Elixir por la parte derecha. Hay que apurarnos que tiren ya rapidísimo esos esqueletos al Golem de Elixir por acá. Y que empiece a contactar la Ballesta Arqueras por acá, listísimo. Tenemos un contacto por ahí y se acerca totalmente nuestra victoria allí, 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 por acá contra el buen rival Night Dragon RX. No olvides que me ayudas muchísimo dejando like, un comentario y te espero en stream.